damas y caballeros bienvenidos sean a la fila correspondiente a la segunda semana de octubre mi nombre es juanín y les traigo su dosis semanal de interacción con la comunidad preguntas y respuestas world warcraft starcraft diablo hearthstone blizzard all stars y blizzard en general y las cosas lindas de la vida como por ejemplo ir al valle del elki soy uno de los beneficiados de tener el valle del elki al lado está a unos 12 kilómetros empezando por ahí porque el valle del elki es larguísimo si ustedes no saben lo que es búsquenlo porque es muy genial y a un amigo de nosotros nos invitó a a una a un fin de semana allá y fue genial fue mucha carne asada fue mucho a mucha conversa mucha mucha talla y principalmente mucha gente dando jugo después de haber quedado ebrias así que no lo hagan chicos eso pero fue eso la pasé genial y no puedo dejar de estar agradecido por eso así que esa es la cosa linda de la semana recuerden enviar sus preguntas de world warcraft starcraft diablo hearthstone blizzard all stars blizzard en general blizzcon y galletas a la fila arroba las mxd que es una es un 111 ahora me lo vengo a preguntar no sé por qué es una una y ella tiene muchas ilustraciones de world warcraft hay una que se llama enlightenment que es un pandanen sentado frente a la estatua de de lu long y seguramente ustedes han visto esa ilustración por todos lados es bastante buena vamos a ver qué otras cosas tiene así como porque solamente tiene la ilustración porque yo siempre que viajo por esos canales de deviantart empiezo a ver digamos las cosas que hay en los canales de de wow y etcétera hay una ilustración hoy una ilustración del es justamente la que sigue se llama la caravana de fiona y es preciosa ok está está lo voy a usar para la próxima edición de la fila yo quiero decir lo voy a guardar es preciosa me encantó es porque van a tener que verlo ustedes pero no voy a dejar el link para que ustedes vayan a ver la ilustración que está ahora de fondo que es de black prince es ración ahí con un pequeño dragón negro que tiene tiene argollas en los oídos en las orejas me gustó me gustó bastante como quedó tenemos un buen set de preguntas entre paréntesis muchísimas gracias a cristian gabriel yumas julián ignacio y todos los demás que también enviaron preguntas esta semana vamos a responder dentro de poco espero porque todavía nos quedan muchas preguntas de antes así que tenemos que pasar ustedes saben la regla es siempre pasar por todas las preguntas y tratar de no saltar muchas hay muchas preguntas que ya respondimos anteriormente así como hey juanico qué grabas o qué piensas de esto que yo ya respondí esas preguntas así que vayan atrás dense tiempo de escuchar pero vamos a responder algunas preguntas de aquí como por ejemplo la de antonio nos dice que tal juanín hey como ya se sabe el siguiente jefe spoilers si ustedes no quieren escuchar quién es el siguiente jefe de guerra pausen por un segundo el siguiente jefe de guerra es voljín personalmente no me gustó esa elección ya que un troll al igual que un tauren por ejemplo son razas de naturaleza a qué me refiero a que no son o no están hechos para la guerra cosa que aún así lo hacen y aquí van mis preguntas por qué troll no volvió al mando por qué no fue silvanas o lorthemar supongo que daría más historia guau en el sentido de más profundidad en el caso de lorthemar volver con los elfos de sangre y profundizarlos un poco y si hubiese sido vain habría sido aburrido no veo la forma de corromper un toren y lo mismo digo de voljín no veo la forma de corromper un troll buena pregunta ustedes saben que a mí me gusta ver entre medio de las líneas y si si troll le dijo a voljín si tú mandas yo te seguiré y los otros se arrodillaban ante él y luego varian viene y dice pediré hablar con el jefe de guerra y voljín en vez de decir yo soy el jefe de guerra dicen yo hablo por la horda entonces puede que haya un acuerdo aquí entre medio que nosotros no sepamos probablemente lo sabríamos pero es probable porque el tron no volvió al mando fácil porque el tipo pese a que es un miembro fundador de la nueva horda así como de la horda que nosotros reconocemos en world warcraft horda el tipo ya está retirado de esas líneas o sea el tipo yo creo que quiso tener una vida propia y no es fácil tener una vida propia cuando tienes que asegurar las vidas de cientos de miles de personas que están debajo tuyo no es posible o sea es posible en realidad pero no se hace de la forma que se debería hacer troll por mucho tiempo y esto es algo que chris metzen lo conversó todo el tiempo y yo estoy completamente de acuerdo troll hasta gata en un personaje más o menos vacío o sea sí claro ver el jefe de guerra de la horda y el descendiente más ejemplar del clan de los los gélidos pero no tenía digamos una personalidad por sí misma él era el jefe de guerra pero no era troll entonces necesitaba tener una personalidad y ahora la tiene y ahora es como viejo quiero vivir mi vida ya me encanta la horda y todo pero no sin embargo me queda una muy buena pregunta en el tintero así como sorry por responder una pregunta con otra pregunta pero se me hace se me hace un tanto curioso quién podría ser el próximo representante de los orcos en la horda porque si carros va a ser enjuiciado en pandaria y conociendo como los como el shadow pan enjuicia a sus a sus reos va a faltar un orco ahí entonces troll quizás no va a ser el jefe de guerra en sí pero va a estar metido en el asunto así como ok ya voy a voy a ser el representante de los orcos pero no voy a ser el jefe de guerra además que sería sería entretenido porque si fuese troll de nuevo tendríamos paz y la idea es no tener paz recuerdan por algo se llama world of warcraft el arte de la guerra si troll volviese porque de hecho si ustedes ven la cinemática yo creo que todos la han visto ya porque nadie nadie se resiste tanto si ustedes han visto la cinemática bueno si no la han visto spoilers cuando varian se cerca a hablar con con el jefe de guerra de la horda el tipo se sorprende de que no es troll y cuando ve a troll le dices con la mirada así como en serio en serio es volging y troll le dice sí obvio que es volging porque todos mismos esperaba ok vamos a tener paz control ahora que garros se fue pero volging porque porque volging ahora entonces no vamos a tener paz acaso entonces ahí se arma de nuevo un poquito el conflicto en el sentido de no confío plenamente en volging porque no lo conozco entonces hay un ahí puede haber un tema pendiente porque no fue silvanas o lorthemar yo creo que silvanas hubiera sido una pésima opción en el sentido de llevar a la horda a un punto mucho más destructivo de lo que lo llevó carros porque tenemos que ser sinceros todos los renegados tienen un no tienen una sensación de comunidad así como hablando más de en términos de rol digamos los no muertos no sé no se lleva mucho por cosas así como él bueno probablemente sí hay algunos pero silvanas no necesariamente se caracteriza por ser una una jefa racial muy diplomática que digamos a ella prefiere más hacer las cosas a la fuerza y torcer las cosas para su propia ventaja entonces es una especie es un gato es lo que es y lorthemar bueno a lorthemar le dieron historia recién ahora en en el juego lorthemar tiene un pedazo de historia para atrás eso es innegable si ustedes tienen la chance de leer cómics como la trilogía de la fuente del sol hay lorthemar hace unas apariciones espectaculares o sea el tipo no son espectaculares pero tiene sus apariciones por ahí pero dentro del juego lo conocemos poco hasta el 5.2 el tipo se llamaba bob o sea para muchos se llamaba bob para mí sergan empezó con eso pero pero al tipo no lo conocíamos antes y es muy poco lógico que un tipo que estuvo haciendo nada nada durante los últimos cuantos 6 años 5 años 6 en términos de juego porque en términos de historia son como 10 qué responsabilidad le puedes dar al tipo o sea claro el tipo es buen guerrero fue el líder etcétera todo lo que y especialmente cuando la forma de conocerlo es este feudo que tiene con jayna entonces es raro y dice también si hubiese sido vain habría sido aburrido si definitivamente habría sido aburrido sería como todo oh somos tauren de pronto estoy haciendo muchas voces genial bueno espero que eso haya contestado un poquito a esas preguntas y haya podido armar un poquito de discusión por supuesto si ustedes tienen comentarios ustedes pueden dejarlos en los comentarios porque para eso son los comentarios Carlos Juanín ¿te has dado cuenta que al loot final de Garrosh en las armas de color café dicen 90-100 para el nivel requerido? si lo he notado esto es un adelanto anunciado así camuflado de que este es el último parche y que ya vendrá nueva expansión y el nivel aumentado será de 10 niveles me pregunto qué opinas tú porque es algo demasiado curioso y otra pregunta sobre el free to play ¿piensas que Blizzard está haciendo proyectos free to play para que en algún futuro todos los games de Blizzard sean free to play? ¿y qué piensas que pasaría si WoW fuera free to play? buenas preguntas empecemos con lo de Garrosh si ustedes no saben al derrotar a Garrosh ustedes van a recibir un herlum que es un arma de reliquia que ustedes pueden mantener su personaje para poder facilitar la subida de nivel y esos sistemas dicen aptos para niveles 90 a 100 lo cual ¿cómo podría decir esto? lo cual podría indicar que en la siguiente expansión tengamos 10 niveles en lugar de 5 como se ha dado en los últimos tiempos así como para llegar a nivel 100 de 1 y pese a que muchas veces estas cosas no se modifican me gustaría tomar esto con un poquito de cautela en el sentido de es súper fácil modificar ítems en una base de datos wowhead por ejemplo y no solamente wowhead sino que mmochampion y muchos otros sitios que se dedican a hacer data mining y que tienen las herramientas para eso y los desarrolladores y todo estos tipos se dedican a sacar los archivos del juego y de esos archivos capturar todos los ítems capturar los modelos ustedes saben lo que sucede al principio de cada parche que se dedican a tomar los parches del reino de pruebas y sacan toda la información de ahí pues en uno de esos parches empezó todo el tema del Sky Claw que es la garra del cielo que se llamaba que era una especie de helicóptero pero el concepto era genial porque era una garra que volaba y esa es una montura y mucha gente está así como ¡Oh, genial! y nunca se le dio uso a ese ítem y después fue modificado completamente entonces puede que ahora mismo esas armas digan 90 a 100 pero en el futuro digan 90 a 95 es muy fácil modificar un ítem para Blizzard literalmente es cambiar un número no hay drama con eso entonces puede que sea un anuncio camuflado quizás pero yo preferiría tomarlo con un poquito de cautela y decir voy a esperar realmente a un par de parches más para ver cómo funciona esto porque eso suena muy chistoso además que ya estábamos acostumbrados a 5 niveles entonces 10 niveles suena como harto considerando la cantidad de experiencia que uno tiene que sacar en pantalla Dios mío que cuesta subir de bueno, por lo menos en su tiempo antes de que nerfeara la experiencia costaba subir de 85 a 90 y eso que yo hice maestro cultural me demoró un buen tiempo en fin sobre lo de free to play yo creo que la razón por la que Wild Blizzard está haciendo proyectos free to play no es para que todos los juegos de Blizzard sean free to play en el futuro sino que es para adecuarse un poquito al mercado ahora mismo en el mercado están saliendo muchas cosas free to play hay muchos juegos como por ejemplo los dotados de League of Legends por mencionar algunos que son titanes de free to play para qué mencionar juegos como Planetai 2 o un montón de cosas que se pueden conseguir en Steam también que son free to play y hace sentido o sea, Blizzard no tiene ningún título free to play que se pueda beneficiar de un sistema de mercado de microtransacciones como lo hace Hearthstone, por ejemplo si ustedes no conocen el sistema que tiene Hearthstone básicamente ustedes pueden ahora mismo pueden ganar 30 partidas de Hearthstone y con eso comprar un sobre o alternativamente pueden usar dinero real para comprar un sobre de cartas de Hearthstone y mejorar un mazo entonces ese tipo de modelos son un poquito más convenientes cuando son juegos pequeños en el caso de juegos como World of Warcraft, Diablo o Starcraft es muy difícil aunque se ha hecho trabajo sobre eso tanto Warcraft, Starcraft y Diablo tienen versiones Starter con las cuales ustedes pueden jugar hasta cierta parte de la experiencia y pese a que no es tan no es algo tan grande como el juego completo en sí definitivamente ayuda un poquito digamos a paliar esa necesidad que mucha gente tiene de jugar un juego que no tienen pero que tampoco tienen dinero para pagarlo entonces no es que no es que todos los otros juegos de Blizzard vayan a ser free to play en el futuro es solamente que estos proyectos pequeños como Hearthstone por ejemplo que no tomó mucho tiempo de crear digamos todos esos pequeños proyectos son calzan muy bien en ese modelo lo mismo podría suceder en el futuro con Blizzard All Stars aunque todavía tenemos que saber al final cómo se va a distribuir Blizzard All Stars si va a ser un juego aparte si va a ser un mapa no se sabe entonces va a haber que ver qué pasa ahí pero en el caso de que Blizzard All Stars que es el que es el el MOBA que está preparando Blizzard para hacer la competencia un poquito de League of Legends y a todos creo que se había dicho o se estaba rumoreando de que iba a ser un juego aparte no un mapa pero habrá que ver en el futuro y sobre WoW irse a Free to Play pues lo veo no posible en el futuro la próxima expansión ni queriendo el tema que tiene WoW es que está diseñado alrededor del sistema de mensualidad está diseñado de esa forma entonces si tú le quitas el término de mensualidad muchas de las cosas que tienes dentro del juego se convierten a otra cosa algunos de los ítems que necesitan cierto tiempo para poder para poder terminarse como por ejemplo esas mascotas que duran como tres días al final podrían estar durando siete o diez o veinte porque la idea de los juegos Free to Play es que tú vuelvas por alguna razón y que gastes dinero dentro del juego también por alguna razón entonces muchas cosas como por ejemplo las cosas que se venden ahora en China que es justamente por el modelo económico que tienen ellos que ellos no tienen mensualidad tienen tienen pago día a día ellos juegan por día incluso creo que juegan por hora no juegan por mes entonces para ellos cosas como la la tienda dentro del juego para comprar las pociones de experiencia o las monedas esas cosas sirven allá porque al final uno no tiene tanto tiempo de juego allá sin embargo aquí que podemos contratar treinta días de juego nosotros podemos darnos el tiempo de poder levelear todo eso y es un compromiso que uno hace al final entonces el juego está construido aquí para América y Europa para que funcione con ese tema de mensualidad si tú le quitas eso y conviertes a WoW completamente en Free to Play tienes que cambiar el juego completamente para que todo haga sentido con el sistema de Free to Play y también para que haya microtransacciones para que se pueda sostener y el otro la otra cosa perjudicial que tendría porque estoy hablando de lo perjudicial porque todos sabemos que Free to Play significa ya todos juegan gratis y eso es genial para todos pero el problema que traería que es tan o más grande que lo que les mencionaba recién es el tema del soporte técnico y del servicio cliente muchos de ustedes seguramente tienen buenas experiencias con servicio cliente algunos de ustedes a lo mejor tienen malas experiencias con servicio cliente es una cuestión que cambia mucho pero mucha gente opina y digamos con mucha gente no me refiero así como dos pajaritos en Twitter sino que hay sitios que hacen estudios de esto y se dedican a analizar y se dedican a investigar y a y a revisar digamos todos los todos los tipos de servicios al cliente que existen no solamente en videojuegos sino que generar para servicios en línea y Blizzard tiene se puede jactar de tener uno de los mejores servicios al cliente que tiene porque al final al principio de la lista sería como ok estos tipos no son robots son personas y uno puede conversar con ellos y promotarles chistes incluso y no tienen drama entonces creo que se menciona por ahí que una buena parte de la suscripción se va directamente a apoyar servicios al cliente entonces si tú le sacas la mensualidad al WoW estás sacando ese servicio entonces no solamente mucha gente va a quedar sin trabajo sino que también ese servicio al cliente que está ahí se va a transformar en un servicio automático no te van a atender personas te van a atender una máquina lo cual no es ideal entonces para proteger eso también se protege un poquito la idea de tener un servicio de mensualidad Christopher tiene una pregunta una sola ¿cuál es tu transfiguración que tienes ahora mismo en tu personaje principal? me gustaría que me des links a todos los sistemas para verlos por favor y gracias pues no te puedo dar links ahora mismo pero sí te puedo dar el nombre del set es un set que se hace con peletería que se llama Tsunami si tú ves en mi armería me puedes buscar por Perle en Dracari en el sitio de Battle.net de World of Warcraft tú puedes ver en mi armería y si tú pasas el mouse encima de los sistemas vas a poder leer que dice transfigurado A y te dice el nombre del item en el caso de la armadura son las piezas de la armadura Tsunami específicamente los hombros una pichera cinturón guantes pantalones y pies el arco mucha gente me ha preguntado por el arco y quiero responderlo ahora el arco es el arco largo pluma hierro y ese arco se consigue en una como recompensa de una misión déjame recordar como recompensa de una de la misión que tienes que terminar en el en el pozo de la como se llama el pozo de la eternidad creo que se llama que es una de las más borras del parche 4.3 el pozo de la eternidad se llama la memoria no me funciona hasta ahora son las 10.35 así que seguramente ya hay gente reclamando en los comentarios gracias a todo eso pero esa es la configuración si eso es y voy a responder uno más de parte de Héctor y Nostrosa Juanín ¿sabes algo de la pareja de cadáveres que está en las coordenadas 40-50 en el bosque de jade? está arriba en la cima pues no no conozco la historia pero Blizzard adora colocar cosas en el juego para que uno las encuentre y se pregunte por qué están ahí es como es como lo que todo mundo pregunta que sucede en en claros de Tirifal porque se reúnen criaturas alrededor de un círculo que se forma con magia y cosas así y también hay otras cosas como los niños que forman un pentagrama o las tortugas que están en el pantano de las penas o a ver cuál más o por ejemplo yo siempre me voy a acordar de un esqueleto que está sentado al lado de una juca en marisma de zangar y siempre me he preguntado ese tipo cómo llegó ahí a fumar humo es raro pero a la gente de Blizzard le encanta colocar cosas así como chistecitos así como imagino que esa pareja está porque literalmente no conozco la pareja y no he ido a ver las coordenadas pero me puedo imaginar por screenshots más que nada humo me puedo imaginar que están sentados en una mesa y en la mesa hay un juego de tablero y seguramente se murieron jugando por la paciencia y cosas así me imagino que eso fue en fin voy a terminar aquí por el día de hoy muchísimas gracias por las preguntas recuerden enviar sus preguntas a lafila arroba lafila.com y esperen pronto por una sorpresa que espero les guste mucho lo dije en el episodio anterior creo y no, no lo dije en el episodio anterior lo dije en las aventuras de Perle pero espero que les guste cuando lo vean espero que les guste no voy a decir nada más pero ojalá les guste una gracina a todos que estén muy bien y cuídense chau chau Gracias.